Con alegría y fervor cívico desde tempranas horas de la mañana de este viernes se dio inicio a los festejos por los 197 años de cantonización de la ciudad de Machala, con banda de pueblo, cánticos y bailes, demostrando el amor por esta linda y noble tierra salitrosa. Y así inició Machala sus festividades por los 197 años de cantonización, con alegría, mucho fervor cívico y demostrando su amor por la ciudad, con la clásica banda de pueblo, entonando nuestra canción insigne a más de cánticos y bailes, medios periodísticos de OKTV y de la red informativa, y ciudadanos de la Ciudadela Las Brisas, madrugaron el día de hoy a rendir su tributo a la capital bananera del mundo, la inigualable y única Machala de amor y esperanza. Bueno, 25 de junio, cantonización de Machala para este humilde servidor significa mucho. Tierra de mi señor padre, de mi señora madre, me crié aquí en Machala, de hombres y mujeres honestos, trabajadores, y por qué no decirlo, ricos en cultura, en literatura, con una historia agradable para toda la juventud de Machala. Yo siempre repito con mucho cariño que Machala está a camino, a mitad de camino entre el cielo y la tierra. Es una ciudad bendecida, está caminando del progreso hacia la prosperidad. Quiero que esta ciudad puerto se desarrolle para verla todavía, alcanzarla todavía, y que la juventud resurja, como lo dice en algún poema, Cleber Franco. En fin, esta tierra es bella, muy bella, y la amamos profundamente. Bueno, la tierra que nos vio nacer es un justo homenaje que el tablón le brinda a Machala, y no podíamos quedar por menos de esos 197 años, un gesto hermoso que hemos hecho por nuestra tierra, y creo que se lo merece. ¡Viva Machala! ¡Qué orgullo ser machaleño! Aquí en esta tierra, de verde cura nació Dios. Esperamos que los políticos la respeten y la defiendan como se merece. ¡Viva Machala, carajo! En escenarios con grandes artistas, y encantadísima de estar aquí en estas fiestas hermosas de Machala. Que viva Machala, cuna de artistas, cuna de mujeres lindas, de hombres trabajadores. Yo soy machaleño de corazón, no de nacimiento, pero amo a mi ciudad porque vivo aquí más de 55 años. Aquí me gradué de profesional, aquí conocí a la que es la esposa mía, tenemos cuatro hijos, cinco nietos. Machala me ha dado muchas oportunidades y me sigue dando. Por lo tanto, es una ciudad que debemos cuidar, respetar, valorarla. Los ciudadanos debemos hacer ahora más conciencia. Machala es vida, machala es amor, machala es ilusión, machala es todo. Es la sangre guerrera de aquellos machalenos que tenemos que despertar y defender nuestra tierra. ¡Viva Machala, carajo! Buenos días a todos los tenaudientes, aquí estamos los moradores de la ciudad de Las Brisas, dando logro a Machala, no en sus fiestas. Demostrando el civismo que tenemos los machaleños, el amor que tenemos por nuestro cantón. Y nada más que decir que un ¡Viva Machala! ¡Viva! Estamos haciendo ahora a los 197 años de Machala. Estamos aquí junto a nuestro compañero Ulises Fajardo para poder estar celebrando este día tan especial, tan bonito para Machala. ¡Que viva Machala!